Amigos televidentes del canal Telenueve, bienvenidos de nuevo a este su programa Huellas Pati Amarillas, el magazín institucional del canal Telenueve, televisión comunitaria con identidad. Telenueve finaliza hoy su especial sobre el Festival de Cine Verde en Barichara. Hablamos con la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes sobre las actividades a desarrollar en las próximas ferias y fiestas de nuestro municipio. En los diferentes parques de Barichara se instalan canecas para que propios y visitantes depositemos las basuras. En honor al Día Mundial de la Rabia en Barichara se realizan jornadas de vacunación a perros y gatos. Con la venida de las próximas actividades de fiestas, la Policía Nacional y la Secretaría de Salud del Departamento nos alertan sobre el licor adulterado. Con una integración muy especial, la Fundación Reserva para la Infancia inicia sus actividades para celebrar sus 10 años de labores académicas. Bienvenidos. Del 20 al 24 de septiembre se realizó en Barichara el Festival de Cine Verde. Hoy daremos final a ese especial que hemos venido realizando durante nuestro Huellas Pateamarillas. Conozcamos otras de las actividades que se realizaron durante esa semana. Nuestro festival está diseñado de la siguiente manera. Nosotros queríamos que la gente viera películas que normalmente no se ven en las salas de cine y aquí están. Y queríamos que tuviera un proceso académico, que no fuera un evento. Nosotros queríamos que este festival no fuera un evento. No queríamos solamente que la gente la pasara bueno o rumbeara, sino que la gente viera un evento cultural. Entonces, de ese producto, si ustedes se dirigen a la Casa de la Cultura, van a ver gente trabajando en guión, trabajando en cinematografía, los niños trabajando en cine. Grupo de gente muy puntual. Hemos empezado con horarios muy puntuales, donde la gente está trabajando sus talleres. Ayer ya escuché una propuesta interesantísima, donde los tapieros y los arquitectos de Barichara tuvieron un conversatorio sobre arquitectura sustentable y tienen como proyecto hacer un documental sobre eso. Entonces, ese ya es un hijito del festival. La gente que está haciendo el curso de cinematografía, en cabeza de Ana María Botero, del artista Plástica, estaban recorriendo la quebrada de Barichara, porque pretenden hacer un documental sobre el estado de la quebrada y mirar las posibles soluciones ambientales en ese aspecto. O sea, que no solamente estamos mirando el mundo, sino que nos estamos mirando nosotros. Y también el taller de cinematografía para niños. Son niños escogidos de las diferentes escuelas de Barichara y van a rodar un día donde se va a mostrar el producto de ese rodaje, donde los niños muestran una película real. Trabajaron, aprendieron a prender una cámara y aprendieron sobre cine. También estuvimos en una siembra de árboles en el Bioparque Móncora. Y con las juntas de acción comunal vamos a estar sembrando otros árboles en la represa del común. Bueno amigos, el Festival de Cine Verde de Barichara es un festival que no solamente está hecho para Barichara, sino está hecho para el destino turístico de Santander. Santander es un departamento que se ha preocupado por el medio ambiente, por eso invitamos a la gente de la provincia comunera, de la provincia guanentina, a la gente de todas las veredas, a que se acerquen. Este es un festival que estamos haciendo porque tenemos que potencializar el turismo de naturaleza, pero también el cuidado de nuestros recursos y les estamos brindando una gran oportunidad para que aprendan de cine. Este es un espacio para todos, donde todos cabemos, donde vamos a conversar entre amigos y los esperamos aquí en Barichara para que vean todo, todo es de entrada libre y gratuita, nada cuesta, sencillamente pueden venir a ver exposiciones de arte, talleres, sobre ecología, sobre diseño, películas, conferencias sobre el cuidado del medio ambiente y esto es para todos. Los espacios son abiertos, son libres y los esperamos a todos, que entre santandereanos nos encontremos, hablemos. Este es un buen espacio para pensar y a que aprendamos en Santander, que no es Socorro, San Gil, Curití, Guane, Galán, como pueblos independientes, sino que somos una sola región y que podemos trabajar porque tenemos un departamento muy bonito y yo que he estado desde afuera he podido observar que tenemos un potencial que no hemos sabido aprovechar a veces demasiado, pero que tenemos fuerza de trabajo, riquezas naturales importantes y lo podemos potencializar, por eso estamos haciendo este Festival de Cine Verde de Barichara para todos ustedes, pero que realmente es el festival de cine ambiental más importante de Colombia y se está haciendo en Santander para todos los santandereanos. Según los organizadores, el evento tenía que involucrar en primera instancia a toda la comunidad de Barichara, pero no solo la población del casco urbano. Las comunidades de las veredas de Santa Elena, Paramito, El Caucho y el Centro Poblado Guane también fueron acogidos por este festival. Padres de familia, profesores, niños y la comunidad en general, muy contentos, se ubicaban al frente de la pantalla gigante que llevaba el camión. Pudieron observar con detenimiento películas como Arañas y su increíble naturaleza y El sueño del agua. Algunos de los niños manifestaban que en su corto tiempo de vida nunca habían tenido la oportunidad de compartir e integrarse frente a una pantalla gigante. Soy productor de documentales y películas de ficción. Entre ellas he producido Cenizas del Cielo, que se presenta aquí, o Balseros, que estuve nominada al Oscar 2004, y bueno, infinidad de documentales y... Bueno, pues yo aquí presento dos producciones, una película documental y una película de ficción. La película de ficción, o sea, con personajes y con una historia, se llama Cenizas del Cielo, y es una comedia ecológica, ¿no? Es una película que trata un poco sobre un hombre que, en un valle paradisíaco, tan bonito como podría ser este, lucha porque cierra en una central térmica. Y cuando lo consigue, todo el valle se queda, todos los lugareños del valle se quedan sin trabajo. Es un poco las contradicciones del progreso y esta lucha que tenemos cada día. Y la otra es un documental, que se llama El sueño del agua, que nos muestra, a través de cuatro chicos, problemáticas del agua en el desierto de Atacama, en Chile, en África, en la India y en Holanda. Yo creo que, por ser el primer año del festival, ya he tenido una respuesta muy positiva y muy aceptable. Yo creo que un festival de cine como este, además de entretener, cumple una labor social y una labor de concienciación ecológica. Y creo que es muy bueno, porque a través de un poco de las imágenes, las ideas también te llegan mucho más rápido y mucho mejor. Y creo que los talleres, la plantada de árboles que hicimos ayer, que fue en el parque, que fue maravillosa. Hoy creo que en un campo de fútbol también se construye una cancha de fútbol con botellas. Bueno, todo el mundo se está apuntando a todas las actividades, están los talleres llenos. Creo que hoy en día hay un auge de los festivales temáticos. Y posiblemente es mucho más sencillo que un festival se arraigue aquí, por ejemplo en Barichara, pues aquí es un pueblo que creo que está muy concienciado de la ecología. Y por tanto creo que le encaja perfectamente en esta localidad un festival ecológico. Y creo que si lo siguen haciendo con este cariño y con esta pasión, no dudo ni por un momento de que va a ser un éxito. En el Festival de Cine Verde de Barichara traemos un documental que se llama Vienen por el oro, vienen por todo. Es una película que cuenta la historia de un pequeño pueblo andino en la Patagonia argentina, que tenía en la década del 90 con gobiernos neoliberales un 50% de desocupación. Y un día llega una empresa minera canadiense, Meridian Gold, ofreciéndoles hacer una mina a cielo abierto a pocos kilómetros del pueblo. Y el documental cuenta cómo el pueblo se organizó, hizo un plebiscito, y pese a tener un 50% de desocupados, votaron un 90% en contra de la construcción de la mina de oro a cielo abierto. Eso es, vienen por el oro, vienen por todo. La problemática de las minas de oro a cielo abierto no es solo un problema en Argentina, también lo tienen ustedes aquí en Colombia, en El Salvador, en Costa Rica, incluso en Ecuador están tratando de hacer minas de oro a cielo abierto. Para que tengan una idea, con 5 toneladas de roca, trabajadas a través de cianuro, se consigue un gramo de oro, lo que genera un profundísimo problema ecológico. El problema que existe en toda América Latina es que estas grandes empresas canadienses, y algunas norteamericanas llegan a tu poblado con el discurso vamos a dar trabajo. Y es una gran mentira, porque digamos, primero no dan buen trabajo, los trabajos son de alto riesgo para la salud y contaminan todas las napas de agua. Imaginen la cantidad de cianuro utilizado para sacar 100 gramos de oro. Y el otro problema es que, por lo general, los estados, los gobiernos, los liberan de todo costo impositivo, con lo cual tienen hasta mejores derechos de producción que las empresas nacionales. Bueno sería que en todos nuestros países los pueblos se nieguen a que exista este tipo de minería. A nivel mundial, cada vez más, hay festivales temáticos que tienen que ver con temas específicos dentro del conjunto de la cinematografía. Lo bueno que tiene Colombia es que han dado un primer paso importante en tener un festival ecológico en Barichara. Y hay muy buenas películas y esperamos que para el próximo año haya muchas más películas colombianas que tengan que ver con temas ecológicos. Porque hay muy buenos cineastas en Colombia, muy buenas historias por contar, y solo falta que reciban los apoyos necesarios del sector público para que puedan realizarse. Cada ciudadano de Barichara tiene derecho a un medio ambiente apto. A poder respirar, a poder tomar agua, a poder comer, a tener su vivienda, a tener un trabajo digno. Y todo esto, el gobierno está obligado a asegurárselo a sus ciudadanos en un ambiente ecológico sustentable. La alternativa no ecológica para que las personas podamos vivir mejor es una gran mentira. Y es una obligación tanto de la sociedad civil como del gobierno cuidar el medio ambiente. Bueno, es un largo documental y trata... En este festival yo me he dado cuenta de que hay dos tipos de documentales. Unos que abordan una temática social y más local, y otros que tienen que ver un poco con problemas globales. Dentro de los problemas globales, quizá el que los científicos consideran el más acuciante actualmente a nivel global es el de la acidificación de los mares. Y nuestro documental trata acerca de ese asunto. Hombre, pues es que es una de las cosas que hemos comentado. Esto parece un set a tamaño a escala 1-1. Es que vas caminando y todo es bonito. Luego además tenéis la suerte, no sé si sois de Barichara, pero que tenéis una luz muy buena, entonces es un sitio perfecto. Para películas de ciencia ficción no, pero para casi todo el resto sí. Lo que pretendemos los que venimos aquí, y supongo que todas las personas que organizan un festival de este calado, con esta historia, es cambiar la situación actual. Yo creo que el cine documental es el cine más necesario y más importante que se está haciendo actualmente. Y el problema medioambiental es el problema a la vez social más grande al que nos enfrentamos. Entonces, la importancia de un festival como este en Colombia, un país tan grande, y en el que hasta ahora no había realmente un festival que se ocupase de esta temática, es básico. Y estamos, yo creo que por ello todos los realizadores que hemos venido y productores, pues hemos hecho un esfuerzo también creyendo en esto. Yo creo que lo que distingue quizá al cine documental de la ficción es que hay no solamente un amor por parte de los que trabajamos en ello, hacia el medio, sino también una creencia profunda en aquello a lo que nos dedicamos. Me he vinculado a este festival porque soy el presidente de una fundación que tiene una escuela de cine. Y esa escuela entró a colaborar con la organización de este festival porque nos parece de una importancia superior. O sea, en este momento lo que debe preocupar a la humanidad es la salvación y la conservación del planeta. Y el cine tiene que estar también a discreción de esa situación. Este festival pretende eso, hacer conciencia de la conservación del planeta y convoca personas de todo el mundo que tienen el mismo problema que nosotros. O sea, no es que tengamos el problema aquí, es universal. Entonces que una ciudad como Barichara convoque y acudan a ella personas de toda parte, me parece, para pensar y reflexionar sobre cómo salvamos el planeta, me parece de una importancia capital. Espero que este parto que estamos presenciando hoy con la inauguración de este festival o en esta semana llegue muy lejos y tengo la seguridad de que va a ser así. Por la importancia que tiene, por el papel que cumple, me parece que va a ser así. En cinco años, digamos, ya llevaremos la quinta edición de este festival y la gente que viene va a ser el doble o el triple de la que está en este momento. Así ha pasado con el festival de Santa Fe de Antioquia, el de Medellín. Cartagena no, porque Cartagena es un festival muy antiguo y tuvo otro proceso. Pero estos últimos festivales que se han ido produciendo en el país han tenido un desarrollo importante y este lo va a tener con mayor razón porque tiene un tema específico y una preocupación universal. Creo que me parece que Barichar ha cumplido y dándole al mundo la posibilidad de tener una puerta donde entren todos a pensar en la solución del cambio climático y de todo lo que le hemos producido al planeta con mucha irresponsabilidad.